Para iniciar el proceso de catalogación tenemos que acceder como bibliotecarios y buscar la pestaña Catálogo, Búsqueda. En la parte inferior de la pantalla, a la derecha, encontraremos el botón Nuevo, que nos permite iniciar el proceso de catalogación manual de un nuevo fondo para la biblioteca. Se nos abre la ficha de catalogación y tenemos como campos obligatorios, en primer lugar, el título, donde debemos teclear el correspondiente al fondo que vayamos a catalogar. Para introducir el autor debemos, en primer lugar, buscar si ese autor ya está introducido en los recursos auxiliares, en los registros auxiliares de AbiesWeb. Para ello, tecleamos en la lupa y en la nueva pestaña buscamos por nombre. En el caso de que ese nombre ya esté registrado, debemos ir al lateral derecho de la pantalla y elegir la función de autor. Si es el autor principal, elegimos Out y a continuación marcamos el checkbox Ya aparece incorporado el nuevo autor. Si necesitamos buscar nuevos autores, por ejemplo, ilustrador, el traductor, el recopilador, el director, repetimos el mismo proceso. Si el nombre no aparece, debemos añadirlo de nuevo, para que esté introducido en AbiesWeb. Cerramos y clicamos sobre el icono de la página en blanco. En la nueva ventana, clicamos en Persona e introducimos el nombre del autor y guardamos. Cerramos esta ventana y repetimos el proceso que ya hemos visto. Seleccionamos la función de autoría, traductor en este caso, clicamos en el checkbox Junta Persona y cerramos. Y en la ficha de catalogación nos aparece ya el nuevo nombre. Para introducir el ISBN deberíamos utilizar el lector de código de barras y ponemos la fecha de edición que también es obligatoria. Vamos poco a poco completando el resto de campos, como el de Editorial, Lugar de edición. Vemos que en algunos casos, al teclear el nombre, se nos despliegan ya algunas opciones. Son alternativas de los registros auxiliares. Simplemente debemos seleccionar la adecuada. Continuamos con Colección. Cuanto más completa sea la catalogación, más útil será para nuestra biblioteca. Para buscar la CDU, clicamos en el icono de la lupa y comenzamos a escribir en la ventana el ítem al cual pensamos que corresponde. Al buscar, nos aparecerán marcados en verde todos aquellos elementos que tienen que ver con el término que hemos puesto en la caja de búsqueda. Simplemente tenemos que seleccionar cuál es el más adecuado a nuestro modo de ver. Cerramos y los datos aparecen incorporados a la ventana de CDU. Por otro descriptor, podemos seleccionar uno de los que trae AVIES Web en su archivo. Y por descriptor de centro, aquellos que tengan que ver con los propios de nuestra biblioteca. Es muy importante intentar no duplicar descriptores de centro. La extensión indicaría el número de páginas que tiene el fondo que vamos a catalogar. Y en la sinopsis podemos introducir un breve resumen que sirva de indicación y de orientación para los lectores de la biblioteca. Finalmente, guardamos. Volvemos a la pestaña de búsqueda y encontraremos el fondo que acabamos de catalogar en primer lugar de los resultados de búsqueda. Sin embargo, ese fondo todavía no es prestable porque tenemos que añadir los ejemplares. Clicamos en el icono correspondiente, seleccionamos el tipo de ejemplar, su ubicación, estos dos elementos son muy importantes, y o bien guardamos, si es un solo ejemplar el que vamos a catalogar, o bien clicamos en guardar y crear otro, si son varios los ejemplares que deseamos catalogar.